¿Qué onda amigos? Mi nombre es Edgar, sean bienvenidos a otra carrera más Aquí está mi cena y aquí está mi Chiron Bugatti Que acabamos de comprar el video anterior que si no has ido a ver, ve a verlo Está muy, muy, muy genial, no te pierdes absolutamente nada Y recuerda, subo videos todos los días a las 3 de la tarde, todos, todos los días, así es Vamos a ver ¡Vamos! Adiós, babies Adiós, babies Adiós, ladies Adiós Adiós Ganamos Ok, ok Sí, ya me la esperaba Ok, ok Ok, ahora estoy súper feliz con mi compra de 2.4 millones de dólares, así es 2.4 millones, no manches No sé por qué lo hice Bueno, sí, porque quería un Chiron Yolo Adiós Al cabo es para allá Ok Ay, se le rompieron los retrovisores Ok, ya estoy llegando, ya hacemos a nada Voy frenando, voy frenando porque si no, no voy a alcanzar Wow, se escucha increíblemente bien Entra a tu destino Entra a evento individual Eh, dice que es otoño, entonces No estoy muy seguro Pero creo que tiene que ser un carro 4x4 No estoy muy seguro, les digo, no estoy 100% seguro Ese es un 7.90 Otoño Creo que combina las dos, amigos Ok, me voy a agarrar esta No, aunque ya corrí con esa Entonces me debería agarrar algo diferente Voy a agarrar este Subarito Ok, listo De un Bugatti a un Subaru Esa es la vida de millonario Ahí está Obviamente ese es más rápido Creo que se me lo regalaron los primeros días que inicié Forza Horizon 4 Estamos hablando de un año O un año y algo Pero les digo Ha sido una locura todo esto Lo dejé muchísimo tiempo Pero el día de hoy estamos de vuelta Ok, ok Preparados chicos Pónganse cintos de seguridad Vamos Hombre De progreso, perfecto Se escucha muy bonito Cuidado, 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 cuidado Con razón Yo les dije 4x4 O sea, si era Tenía sentido Ahí te voy hermanito Mitsubishi contra Subaru Choco Vuelvo a chocar Es que o sea Lo presiento ¿Por qué? Porque no freno antes Eso es lo que pasa Pero ahorita Voy a intentar que eso ya no suceda O sea, me encanta el Forza Horizon 4 amigos No es por darle publicidad Ni mucho menos Pero los que lo han jugado Saben que es una maravilla En los autos Sonidos Físicas O sea El polvo se levanta Literal Se le pega al carro Eso es increíble Vámonos Ahí va No choco, no choco Oh No manches Por fin Pasé la prueba No he chocado O bueno Ya choqué antes pues Pero ahorita Fue una curva sin chocar Escuchen el carro amigos Cuando frena Cuando acelera Cuando revoluciona Oigan Si he mejorado Si he mejorado Aunque no lo crean Si he mejorado Se nota Ya no voy solo pisando el acelerador Ya manejo un poco mejor Ok Ya mero se acaba Se acaba Con una mano Con una mano Ahí va Ahí está Cómo no Primer lugarcito Edgar Reyes Ok Edgar Reyes ganador Continuar Continuar Rueleta Ay dame un carro Dame un carro Dame un carro Si, si No manches No manches No Wow Nos ganamos un carro Increíble Increíble Ok Aquí tenemos Otra carrera nueva Ah Esa acá atrás Aquí mero Listo Vamos a darle Dice que parque jurásico Pero ahora voy a cambiar De carro Me voy a agarrar Una que no haya usado Creo que no he usado La Ford Raptor Así que la voy a usar Para que la vean A ver Que bonita está Cabina y media No tiene ninguna modificación Está como nueva aún De fábrica Señores Ahí está Excelente Perfectito Excelente Ahí está Vámonos A ver que tal Pésale bro Miren la de allá Trae una 6x6 De donde La saco Quiero una Vamos Vamos Creo que no fue buena idea Traer esa camionetota Estrello Sigamos Derecho 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 Ok Me concentro Mirada fija Va ganando Una Ram Una Range Rover Adelante Una Jeep No Dos Jeep Una antigua Una más nueva Y hasta adelante No alcanzo a ver Que es Una Land Rover Amigos Land Rover Antiguita Ganándole una Ford Raptor No lo puedo creer Vamos a darle Esa Jeep Quiere rebasar Quiere rebasar Esa Jeep Ya la vi Con intenciones Adiós Agarramos Terracería Que es para esto Lo que traemos Esta camioneta No Manches Que buena Que buena Saltito No tanto Porque pesa toneladas Esta camioneta De seguro Una o dos toneladas Media tonelada Tal vez Vámonos Corre Porque vamos A ganar A ver Así me la juego Vean Es que por dentro Se ve Super gigantes De ciento Para más